El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús llamó a los doce y les fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Él se encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía, quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Si en un lugar no os reciben ni os escuchan. Al marcharos sacudíos el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. La primera lectura de hoy nos pone a la muerte de David. Muere, no muy mayor, con poco más de 70 años, pero aquí vemos lo que es él, muere de viejo para la época. Y aquí vemos cómo aconseja a su hijo, Salomón, el nombre de Salomón, el que lleva la paz. Lo hace expresamente ponerle este nombre y que gobierne con este nombre, ya que él era el que había hecho muchas guerras y era conocido como el sanguinario David. Así que su hijo ha de ser el que haga el templo de Dios y lo ha de hacer como portador de paz. Así que le ponen este nombre, Salomón de Salomón, el que lleva la paz. Y, ¿qué es el testamento? Pues le dice, oye, mira, para que se cumpla todo lo que Dios quiere, lo que has de hacer es seguir sus preceptos, órdenes, instrucciones, como está en la ley de Moisés. Y entonces tendrás éxito, si no, pues podrás perder el reino. De hecho, como sabéis bien y lo iremos viendo, habrá esta doble vida de Salomón, por una parte, un inicio brillante del reino, donde realmente se deja llevar por Dios, pero después empieza a casar con mujeres extranjeras, empiezan a traer fe de otros lugares, empieza a pasar del Dios verdadero, y a partir de ahí acabará rompiéndose el reino en dos, el reino del norte y el reino del sur, el reino de Israel y el reino de Judá. Pero todo esto lo iremos viendo los próximos días. Mientras que el Evangelio de hoy nos va bien para lo que celebramos, San Pablo, Miqui y sus compañeros mártires, fueron buena parte de los evangelizadores de la primera jornada, en ese final, segunda mitad del siglo XVI, ahí en Japón. Y es curioso como Jesús envía misioneros, los apóstoles son enviados, enviados aquí a predicar a Cristo. En el fondo lo que hace en el Evangelio de hoy es, Jesús ha de ir a muchos pueblos y lugares y envía a los apóstoles de dos en dos, simplemente para anunciar que llega al reino de Dios, para anunciar, predicar la conversión, y que estén preparados para el momento en que Cristo irá personalmente a todos estos lugares, aunque ya no entrará en los pueblos, porque las muchedumbres ya no le dejarán. Por pueblos entendemos que eran aldeas, la mayoría eran pueblos muy pequeños, así que predicar afuera vendrá gente de todas partes, y esto es la preparación a Cristo, y les da ese poder, ese poder, bueno, primero les doy que vayan sin nada, que se fíen de la providencia, es esa primera predicación, después no podrá ser así, pero la primera predicación ha de ser así, que ya les reciben, es verdad que los reciben como rabinos, o sea, los reciben dentro de la fe judía, como misioneros, recordemos que esto los fariseos lo hacían también, ir como misioneros a buscar, sobre todo buscar gente para convertir del paganismo al judaísmo, aquí no, aquí es para preparar al Mesías que viene, o sea, prepararnos a la acción de Dios, dentro del mismo mundo judío, si alguien nos, bueno, primero, en la casa donde entréis, no os vayáis, no cambiéis de casa en casa, ¿por qué lo hacían esto? porque era muy típico de algunos judíos, misioneros, que lo que hacían es, primero iban a la casa, la primera que les acogían, y después iban a las casas buenas, o sea, a las casas ricas, y para Jesús, no ha de ser así, el primero que os acoja, con los que dais, pocos días, es muy curioso ver como la didaje, o sea, el primer catecismo de la iglesia, finales del primer siglo, nos dice que, si se reciben hasta tres días, un misionero, no recuerdo si incluso dice una semana, vale, más no, si se queda más, es que se aprovecha de la gente, han de ser pocos días, viene solo a anunciar, y después se ha de ir, si no, no sería un misionero, sería otra cosa, así que, no nos dejemos tomar el pelo, por algunos falsos misioneros, viene a decir el salidaje, y si alguien nos recibe, o nos escucha, sacudiós el polvo de sus pies, de los pies, perdón, en testimonio contra ellos, aquí, por detrás, hay, toda esa mentalidad, que Jesús explicará muchas veces, quien nos escucha a vosotros, me escucha a mí, y eso lo puede decir también, de cada uno de nosotros, cuando alguien, a un cristiano, se le escucha, se escucha a Cristo, cuando un cristiano, hable y no se le escucha, no se le hace caso, no se le quiere, ni creer, ni escuchar, no se le rechaza, ese cristiano, se rechaza a Cristo, siempre, que ese cristiano, hable en nombre de Cristo, sea profeta, como nos hicieron, en el momento, de nuestro bautismo, y confirmación, dice que ellos salieron, a predicar la conversión, echaban demonios, ungían con aceite, a muchos enfermos, y los curaban, aquí es el preludio, todavía no es el sacramento, de la unción de enfermos, pero es el preludio de ella, de hecho, la confirma, lo que es la unción de enfermos, como tal, la encontraremos ya, como sacramento, en la carta a Santiago, cuando Santiago, dará aquella orden, cuando hayan enfermos, entre vosotros, que vayan los presbíteros, que recen por él, que le impongan el aceite, y si Dios quiere, los curará, y si no, al menos los curará interiormente, o sea, a nivel de fe, para la vida eterna. y si Dios quiere, aquí en una tarde, el caso de Santiago, Gracias por ver el video.